Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo. En esta ocasión, de nuevo, contamos con nuestro amigo Fran Molina, que es aficionado. ¿Qué tal te ha parecido el otro vídeo? ¿Te ha gustado? El otro vídeo, la verdad que lo veo súper productivo a la gente que está empezando y que siempre se necesitan esos consejos que hasta que no llevan muchos años en el gimnasio no te das cuenta de que son pequeños detalles los que marcan la diferencia a la hora de entrenar bien y muy bien. Efectivamente, la calidad yo creo que es importante, la cantidad, que es muy importante también la intensidad, pero yo creo que esos detalles para saber cómo apretar ese músculo, cuando trabajamos muchos músculos, oye, ¿y cómo trabajamos más específico? Todo eso es lo que intentamos hacer en estos vídeos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar un poco de los bíceps, tres, cuatro detalles nada más, pero que seguramente los podáis tener en cuenta para trabajar mejor el bíceps y aislarlo de otros músculos como puede ser el braquial, el braquio radial, ¿de acuerdo? ¡Vamos a ello! En este caso vamos a hacer un curl con mancuerno, vamos a hablar un poco de los giros, ¿vale? El giro de la mano. Sabemos que la función del bíceps es flexionar el codo, bueno, sí, flexionar el codo, subir la mano, flexionarla y estirarla, ¿vale? Otra de las funciones del bíceps es también hacer el giro, pasar de un agarre neutro a un agarre supino, estamos trabajando el bíceps, ¿vale? Entonces, ¿cuándo hacemos ese giro? Muchas veces nos podemos preocupar, vamos a decir, bueno, pues lo hacemos arriba. Sí, pero si lo hacemos arriba, el bíceps aquí ya se encuentra totalmente estirado, entonces este movimiento va a tener tensión en el bíceps, pero no va a haber un estiramiento del bíceps, porque ya lo hemos estirado al pasar de un agarre supino a un agarre neutro. Por lo tanto, yo lo que os recomiendo es hacer ese giro, pero en la primera parte del movimiento, en el primer tercio del movimiento. Es decir, estamos aquí, cogemos la mancuena, primer tercio aproximadamente sería esto, pasamos del agarre neutro a supino, todo el movimiento lo hacemos con el agarre supino para volver a hacerlo, en el último tercio, volver al agarre neutro, ¿de acuerdo? Fran os lo va a demostrar. Perfecto. Bueno, hasta ahí, es una cosa normal, lo hemos aprendido, prácticamente todo el mundo lo sabe. Os voy a decir un pequeño truco que quizá os pueda servir. ¿Cómo podemos apretar todavía más la parte alta del bíceps? Entonces, fijaros en una cosa, si Fran se coloca la mano, más bien en la parte interna de la mancuerna, ¿vale? El giro va a ser más natural, ¿vale? Y ahora al subir, la parte interna, el disco interno que tiene, lo gira un poquito más, o sea, hace una supinación todavía mayor, adelantando ligeramente el bíceps, ¿vale? La tensión que va a crear es mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a hacer el giro en la parte inicial, la primera tercio del movimiento, vamos subiendo y la parte final subimos, giramos y adelantamos el codo, perfecto. Ahí estamos trabajando una mayor contracción del bíceps, además hay otro musculito aquí dentro, que se llama el cora cobraquial, que lo estamos trabajando también al hacer este giro. Bueno chicos, ahora vamos a hablar un poco de cómo confeccionar una rutina, ¿vale? Esto es una rutina más, pero os voy a explicar el por qué hacemos esta rutina, ¿vale? Como esta hay 100.000 que se pueden hacer, por supuesto, ¿vale? Vamos a coger tres ejercicios diferentes y en los cuales vamos a trabajar de distintos ángulos. Empezamos con, bueno, primero de todo, el bíceps trabaja dos articulaciones, el codo y el hombro. Los ejercicios multiarticulares, donde trabajan los dos, principalmente los haremos con los dorsales, es decir, un remo barra invertido, una polea alta agarre con invertido también, un remo en polea baja que podamos hacer invertido. Ahí estaremos trabajando a nivel de las dos articulaciones el bíceps, ¿vale? Cuando trabajamos el bíceps normalmente nos centramos en la articulación del codo, ¿de acuerdo? Entonces, como ejercicio principal que podemos llamar, donde la tensión mayor la tenemos en la parte media alta del movimiento, sería un cul, cul de pie, ¿vale? En este caso, pues nos hemos optado por el cul de pie con barra, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quieres hacer unas cuantas repeticiones? Más que nada, bueno, lo sabemos todos. Él está utilizando la barra Z porque tiene problemas en la articulación de la muñeca. Entonces, vamos a hacerlo, agarra la anchura de los hombros y desde ahí subimos arriba, ¿vale? Acordaros hace un momento que os decía de, cuando lleguemos arriba, subir ligeramente el codo, de adelantar ligeramente el codo. Esto con la mancuerna lo podemos hacer, pero con la barra también. Vamos a aprovecharlo. Entonces, fijaros como Frank, cuando sube ligeramente, adelanta el codo para que va a haber una mayor contracción. Lógicamente aquí no puede hacer el giro de la muñeca, la barra es un giro. Como segundo ejercicio vamos a meter uno que trabaje más el estiramiento del codo, ¿vale? Entonces, todo lo que sea el codo, llevarlo por detrás del tronco va a ser un movimiento viable para eso. Tenemos el culo inclinado con mancuerna o tenemos el conocido ahora el culo bayesian, que está bastante de moda, ¿vale? Vamos a hacer el culo inclinado con mancuerna. Eso es fácil, o sea, todo lo que hemos hablado anteriormente de los giros de la mancuerna y tal, lo podemos hacer aquí. Lógicamente, si lo que vamos es a crear más tensión mecánica, porque queremos meterle más peso, ese giro de la muñeca lo vamos a evitar un poco, porque si no nos va a limitar bastante los kilos. Pero en este caso, que es poquito peso, si tú quieres, pues lo hacemos con el giro de la muñeca. ¿De acuerdo, Frank? En esta ocasión no vamos a adelantar el codo, porque si no ya perderíamos esa tensión que es el estiramiento. Fijaros que lo que nos bajamos es sobre todo en el estiramiento, ¿vale? La cabeza larga del bíceps es la que va a entrar en mayor funcionamiento, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahí, vale. Podemos hacerlo a un brazo, o sea, alterno, o lo podemos hacer con los dos brazos a la vez. El problema de hacerlo alterno es que vamos a estar más tiempo sujetando esa mancuerna. Puede ser que se nos cargue un poquito más el antebrazo. Si lo queremos hacer con bastante más peso o trabajar con más kilos, os recomendaría trabajar con los dos brazos a la vez, sí, sin hacer giro. Como tercer ejercicio os recomendaría uno en el que trabaje la cabeza corta del bíceps, ¿vale? Hemos trabajado más bien la parte media, la parte alta del bíceps, vamos a trabajar un poco también la parte inferior del bíceps, ¿vale? Entonces, para eso vamos a intentar hacer un movimiento en el que el codo lo tengamos adelantado respecto al tronco. Entonces, se me ha ocurrido el Skull Scott, es el típico, ¿no? ¿Te quieres sentar? Muy bien. Entonces, lo primero de todo, la posición. Fijaros, muchas veces lo que hacemos es apoyar el codo, pero no apoyamos el brazo. Es decir, que el hombro lo adelantamos, lo subimos hacia arriba muchas veces, no estamos bien apoyados, ¿vale? Eso nos va a hacer que no trabaje solo el bíceps, sino que nos estemos ayudando, pues, del hombro, nos estamos ayudando del cuerpo entero para subir el peso. Para eso, lo mejor, anclarnos del todo. Un consejo, apoyar siempre el tríceps en el banco. Todo el brazo debe estar apoyado, no solo el codo, ¿vale? Si se apoyase Fran el codo solo, fijaros, de que aquí vamos a dejar un hueco. Ahora, si apoyamos el brazo, aunque el codo quede ligeramente elevado, ya aquí es imposible que pueda hacer trampa. Todo el cuerpo está pegado ahí, es imposible hacerlo, ¿vale? Entonces, cuando él lo va a hacer, la mayor tensión, lo que le va a costar más es al principio del movimiento, ¿vale? A medida que sube, ya le va a costar menos. Cuando esa mano llega a la altura del codo, la fuerza de la gravedad, bueno, aquí quizá no se vea tanto, si este banco estuviera más elevado, la fuerza de la gravedad le empujaría hacia abajo, ya no habría tensión en el bíceps. Por lo tanto, la parte inicial va a ser donde trabaje en mayor medida para esa parte inferior del bíceps hacerla trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a ello, Fran. Ahora que no hay mayor trabajo. Y estiramos concretamente, se ve muy bien, hasta que el bíceps estira. Pongo que se haya estudiado. Aunque no es un cool Scott, pero bueno, vamos a ponernos aquí para explicar bien la diferencia entre un banco que esté más inclinado o menos inclinado, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, si Fran se coloca, colócate de rodillas, bueno, ahí, vale. Fijaros que el codo está bastante alejado del tronco, ¿de acuerdo? A medida que se aleja más el codo del tronco, la fase inicial será la que más le cueste. A medida que sube, va a tener menos tensión y el recorrido será menor. Cuando llegue aquí, el codo, perdón, la muñeca ya se ha alineado con el codo y, por lo tanto, la fuerza de la gravedad es la que tira para acá. Si él quiere hacer fuerza para retener, tendrá que hacerlo con el músculo contrario, con el tríceps, ¿vale? O sea que el movimiento del bíceps será desde aquí hasta aquí. Estamos hablando de un peso libre, no de una máquina, no de una polea que cambia las fuerzas, ¿de acuerdo? Cuando el peso, cuando la fuerza va hacia abajo. Ahora bien, si él se coloca en un banco un poquito más elevado, la tensión inicial va a ser un poco menor, ¿vale? La va a tener más bien aquí, es donde más le va a costar, de aquí a aquí, ¿vale? Y el recorrido, lógicamente, será mayor. Aquí es donde está alineado, pero fijaros que ya prácticamente el banco lo tiene cerrado, ¿vale? El movimiento es mucho más amplio. Entonces, bueno, no es que sea ni mejor ni peor, simplemente varía, ¿vale? Entonces, según lo que queráis trabajar más, enfocaros más, trabajaréis en un ángulo o en otro, dependiendo también del banco, de cómo sea, claro. El problema de este movimiento, cuando lo hacemos con mancuerna, es que no nos deja, con una mancuerna, como tenga unos discos un poco más grandes de lo normal, no nos va a dejar estirar el bíceps, ¿vale? Es el problemilla que yo veo. Pero bueno, desde ahí, pues, haríamos el movimiento un poquito más corto, ¿vale? Otra opción es hacerle una polea, una polea baja, ¿vale? Entonces, claro, ya las fuerzas son totalmente distintas. El recorrido en una polea baja puede ser mucho mayor. Podemos tirar hasta arriba porque la fuerza nos va hacia adelante. Bueno, chicos, espero que os haya gustado estos tics, estas cositas para hacer bíceps, para hacerlo con un poquito más de cabeza, más de inteligencia, y que, por supuesto, que no lo aprendáis, sino que lo pongáis en práctica para futuros entrenamientos. ¿Qué te ha parecido, Fran? Pues, la verdad que estos consejos que a priori parecen no tener importancia, o sea, muchas veces venimos al gimnasio con la mentalidad de mover un peso del punto A al punto B, pero no es mover un peso, es manejar un peso y saber trabajar un peso, y con él saber conseguir contraer esa parte, esa porción del músculo que de verdad queremos entrenar. O sea, cuando de verdad queremos marcar ese pequeño detalle, tenemos que tener en cuenta consejos como este para saber realmente entrenar un músculo bien. Sí, muchas veces no es el que haces, es lo que él dice, pasar de un punto A a un punto B, sino el cómo lo haces, cómo estimulamos mejor las fibras del músculo que estamos trabajando. En la musculación venimos eso, a trabajar el músculo, no a levantar peso. Entonces, esos pequeños detalles son los que muchas veces determinan el trabajo de un grupo muscular, un trabajo bien hecho sobre un trabajo medianamente hecho. Bueno, chicos, os espero veros en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!